IA de México, presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi. Buenas noches, querida audiencia. Les saludo desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicas. Soy Alejandra Sandoval, cubriendo a mi compañero Karim Goudiabi, conductor estelar de Inversiones Inmobiliarias por Imagen Radio. Hoy preparamos un programa excepcional con lo mejor de la industria inmobiliaria. Estará conmigo en el estudio Raúl Alberti, CEO de 195 Real Estate, para reflexionar sobre la oportunidad que el sector inmobiliario representa para muchos y nos compartirá toda su experiencia en esta industria. Tendremos una Masterclass en Bienes Raíces en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Es un evento imperdible. En la sección Lo Insólito, Karim Evadín, asesora IA de México, hablará sobre la impresión 3D en construcción y por qué es tan importante para la industria inmobiliaria. Y no se pueden perder las noticias inmobiliarias que tiene para nosotros Mario Vázquez, periodista especializado en el sector inmobiliario. Además, en mi sección Joyas de Inversión, les compartiré una nueva oportunidad para crecer sus inversiones y ganar plusvalía. No se lo pierdan. Todo esto y mucho más en este su programa Inversiones Inmobiliarias. Para usted que está pensando en invertir su capital o bien en aprender sobre el apasionante sector en bienes raíces que siempre genera ganancias importantes en la economía de este país. Si usted desea invertir su capital, le recuerdo seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Inversiones Inmobiliarias TV, en Instagram como arroba inversionesinmobiliarias TV, en Twitter como arroba inversiones-kg, y en LinkedIn como inversionesinmobiliarias. Me encuentro en este momento con mi compañero co-conductor en esta ocasión, justamente Raúl Alberti. Y Raúl, vamos a hablar sobre esto que está transformando, este punto tan importante de transformación, para toda la comunidad que ya nos sigue, para esta comunidad que ha fidelizado a lo largo de nuestras emisiones en este programa, tu programa Inversiones Inmobiliarias. Y Raúl, el sector inmobiliario, esto lo quiero aclarar, no es un secreto que el sector inmobiliario hoy aporta al Producto Interno Bruto Nacional de una manera muy importante, Raúl. Y esta oportunidad yo quisiera transmitirle a toda la audiencia, sobre todo a quienes nos vienen escuchando desde el auto, siguiéndonos a través de Imagen Radio, que es una oportunidad noble, abierta completamente a todo tipo de público, Raúl. Y aquí me quiero dirigir, para arrancar esta conversación contigo, a todas las personas que son actualmente pequeños, medianos, grandes empresarios, que tienen otro giro en su negocio. Pueden ser, Raúl, porque los conozco bien y he tenido la oportunidad de que participen en mis webinars para inversionistas. Pueden ser personas que sean, te diría yo, Raúl, franquiciatarios, personas que se dedican a la industria de seguros, personas que están dentro de la industria o el sector automotriz, sea cual sea tu negocio, esta es tu oportunidad para crecer en otro nicho de mercado. El sector bienes raíces es tan noble, Raúl, que permite que hoy, en un año, en un año de trabajo, puedas ganar varios cientos de miles de pesos, Raúl, o en realidad, vamos a ser muy concretos, varios millones de pesos generados de operaciones o transacciones inmobiliarias. Y lo interesante, lo hablábamos hace unos días, lo platicábamos hace unos días, Raúl, lo interesante es cuánto tiempo tendríamos que invertir, atención comunidad de inversionistas, atención pequeños, medianos, grandes empresarios, atención audiencia de este programa, cuánto tiempo tendrías que destinar a esta Masterclass en bienes raíces para poder aprender todo lo que necesitas conocer sobre el sector inmobiliario. Es un solo día, Raúl, un solo día de grandes aprendizajes y vamos a estar en Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Voy a compartir el número de teléfono más adelante, pero Raúl, antes, ¿cómo es que el sector inmobiliario te permite generar grandes ingresos? Ese sería el primer punto de valor. ¿Cómo es que las personas que nos escuchan hablando cada semana de bienes raíces, realmente, Raúl, no imaginan cómo se puede cerrar una operación inmobiliaria? Presten atención, sé que vienen en el auto, ¿cuántos edificios, cuánta vivienda tienen en el momento en el que ustedes están transitando por la ciudad? Una lona que dice se vende. Raúl, ¿cuál es la oportunidad? ¿Es difícil cerrar una operación inmobiliaria? Yo diría que no, definitivamente no, y además una persona tiene todo el conocimiento que puede realmente adquirir durante las masterclass, pero en general necesitamos pensar que hay un dato importante, que el 4% de los millonarios que se crean cada año llegan de las bienes raíces. Correcto. Y otra cosa importante, como dices tú, si vamos en nuestro coche, como mucho de nuestras audiencias está en este momento, empieza a observar, va viendo que tenemos muchos letreros de se vende, se vende, se vende. Entonces, significa que tenemos un mercado vivo de compradores y de vendedores de departamento, casas, terrenos. Entonces, primero es un mercado que nunca se va a acabar. Entonces, te vas a meter en un mercado que no va a tener fin y que no vas a tener crisis porque también en la pandemia vimos como todavía había inversionistas que estaban invirtiendo mucho en este negocio. Entonces, si vas a estar en un mercado que no va a tener fin, que va a crecer continuamente y del otro lado tienes la oportunidad de capacitarte, como en ese caso en la masterclass de Monterrey, de Ciudad de México y de Guadalajara, y tener todo el know-how y saber qué tienes que decir, los paso a paso que hacer, este negocio se va a volver fácil. Y como dices tú, cuando normalmente trabajamos en un trabajo normal de 15, 20 mil pesos al mes, que en un año son 200, 240 mil, aquí fácil, como dices tú, una unidad en una de estas colonias que comentábamos hace algunos días, y es Roma, Polanco, Condesa, donde muchos inversionistas se están peleando para encontrar propiedades ahí. Entonces, no vas a tener el problema de tener un cliente 6, 7 millones a una comisión del 3%, son 210 mil pesos, lo mismo que tú estás ganando en un año. Entonces, yo creo que es el momento que tienen que tomar nota cuando vas a repetir el número y que se inscriban a esta masterclass y que decidan hoy de cambiar su vida. Es correcto. Raúl, pónganme mucha atención, pido a toda la audiencia que por favor tome pluma y papel, tome un celular, es momento de accionar, es momento de tomar nota. Muy importante, personalmente, junto a Karim Gudiabí, conductor estelar de este programa, y junto a Carlos Nava, voy a impartir esta masterclass en bienes raíces en Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara. Y personalmente te voy a enseñar el ABC o de la A a la Z con todo lo que necesitas accionar para cerrar una operación inmobiliaria. Sé que este no es tu giro, sé perfectamente que has estado dudando cada semana que escuchas sobre la masterclass en bienes raíces, pero yo, anótalo por favor, te voy a ayudar en un mes posterior a que tomes la masterclass, te voy a ayudar a generar de 30 mil a 90 mil pesos promedio al mes. Atención a todos los pequeños, medianos, grandes empresarios, y sobre todo, Raúl, me quiero dirigir a aquellas personas de la audiencia que hoy tienen un trabajo que les tiene, Raúl, cansados, les tiene un poco molestos por trabajar tanto, dedicar tanto tiempo a la empresa, y no generar los ingresos que deberían. O atención personas que estén cercanas a retirarse, Raúl, cercanas a jubilarse. Es el momento de entender que el sector inmobiliario rompe esta barrera, Raúl, que en México por una cuestión cultural dicta que cuando vamos creciendo y posteriormente envejeciendo, Raúl, ya no puedes participar en el mercado laboral. En algunos giros lo quiero aclarar. Atención a todas las personas, en el sector inmobiliario tenemos la ventaja, todas las personas que participamos activamente aquí, de que conforme más va pasando el tiempo, más experiencia ganamos. Raúl, más valioso es nuestro trabajo, porque no es lo mismo, Raúl, la experiencia de una asesora inmobiliaria de 32 años como yo, a la experiencia de una asesora inmobiliaria que tiene más de 40 años de edad. Entonces, Raúl, personas que se quieran retirar, que estén próximas a jubilarse, atención personas que ya están cansadas de su empleo actual y no saben, y se preguntan todas las noches, Raúl, o por la mañana cada vez que despiertan, cuál será la oportunidad, cuál será mi siguiente oportunidad o el siguiente paso que voy a dar en mi carrera. El sector inmobiliario tiene las puertas abiertas para ti, y te lo voy a repetir porque ya voy a dar el teléfono. Personalmente, el día de la Masterclass te voy a saludar, soy Alejandra Sandoval, por favor recuerda mi nombre, y te voy a enseñar a vender. Préstenme atención, te voy a enseñar a vender, te voy a dar el inventario, yo te comparto el inventario porque es mi inventario. Te voy a explicar en la Masterclass cuánto es lo que te doy de comisión, y atención, todas las personas que quieran vender mi inventario, Raúl, van a tener que registrarse a esta Masterclass. Quisiera decirle a los millones de personas y a los millones de audiencias que nos escuchan en este momento, Raúl, que en este momento ya pueden empezar a colocar mi inventario, que vengan a mis capacitaciones. ¿Es competitivo, Raúl, lo que hago en el mercado? Sí, porque todo es virtual. No se tienen que desplazar. Pero préstenme atención, no puedo hacer que brinques este filtro. Si tú no aprendes el ABC sobre cómo ser asesor inmobiliario, cómo cerrar tu primera operación inmobiliaria, no te puedo capacitar. Tienes que primero tomar esta Masterclass en Bienes Raíces, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Te voy a dar un par de veces el número telefónico, y ahora anótalo, por favor, para que no lo olvides. Yo me voy a encargar de que cierres tus primeras operaciones. El número de teléfono para que puedas registrarte a esta Masterclass en Bienes Raíces, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, es el 56-3312-1314. Nuevamente, 56-3312-1314. Todo, para quienes apenas están sumando a la conversación, todo lo que necesitas saber sobre el sector inmobiliario y cómo cerrar una operación, te doy el inventario, te explico cómo vender, te doy todo lo que necesitas y te capacito virtualmente. Desde ahora, Raúl, mi compromiso es desde ahora hasta el cierre de año, hasta que generes los cientos de miles de pesos. Pero para quienes llegaron tarde a la conversación, una vez que te registres, lo voy a decir desde ahora, tenemos 5 mil pesos de descuento. Préstenme atención, audiencia, 5 mil pesos de descuento para todos los que me están escuchando que quieren transformar su vida, personas próximas a jubilarse, retirarse, personas que ya quieren encontrar otro empleo porque están cansados del empleo actual. Recuerden que en Bienes Raíces, Raúl, disponemos completamente de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros programamos nuestras citas, agendamos, Raúl, nuestras visitas, ¿estás de acuerdo conmigo? Y lo que yo quiero que la audiencia sepa en este momento, Raúl, es cuánto nos puede dejar una operación inmobiliaria. Préstenme atención, saquen su calculadora. Raúl, la Narvarte, la Escandón, la Colonia del Valle, la Nápoles, todas estas colonias que yo llamo colonias trending, colonias populares, famosas, populares en el sentido de que todo el mundo quiere vivir ahí, que atraen a muchas personas para hacer vida ahí, todas estas tienen un rango de inversión de cuánto, Raúl? Desde 4 millones de pesos, vamos a ponerlo, para qué bajo la cantidad, hasta 7, 10 millones de pesos. A eso, vamos a hacer un cálculo promedio a un departamento en preventa de 5 millones. Por favor, en este momento calculen el 3% o el 4%. ¿Cuánto es ese 3% sobre 5 millones o ese 4% sobre 5 millones de pesos de un departamento en preventa en estas colonias? Haz el cálculo, por favor. Yo te diría, Raúl, que mis primeras dos operaciones fueron operaciones, para que la audiencia lo pueda calcular, de 10 millones de pesos un par de hermanos que compraron departamentos en la colonia Roma Norte. ¿Y sabes cuál fue la comisión? 3% masiva sobre cada una de estas dos unidades de 10 millones de pesos. Así que, Raúl, generar 700 mil pesos promedio, 700 mil pesos promedio de dos operaciones que cerré en el mismo mes, Raúl. Yo le diría a la audiencia, ¿quieres que te explique la clave para cerrar unidades? Marca en este momento, regístrate a la Masterclass. Solo voy a dar 15 descuentos de 5 mil pesos, 5 mil pesos de descuento a las primeras 15 personas en registrarse. Los veo en la Masterclass. El número es 56-33-12-13-14. El número es muy fácil, 56-33-12-13-14. Vamos rápidamente a un corte, Raúl. Estamos aquí en tu programa Inversiones Inmobiliarias. Continuamos en tu programa Inversiones Inmobiliarias aquí en Imagen Radio y Televisión Multicast. Y hoy me encuentro con Karime Badín, asesora IA de México. Y estoy con mi colega y gran amigo Raúl Alberti. Y Raúl, hoy estamos en la sección Lo Insólito para hablar sobre la impresión 3D. Y me encantará, de la mano de Karime, por supuesto, en esta sección espectacular de la cual ella es protagonista, pues me encantará saber y entender de qué va la vivienda cuando hablamos de impresiones 3D en construcción. Atención a toda la audiencia. Es un tema sumamente interesante porque hoy es una realidad que estas impresiones 3D en construcción impacten positivamente al sector inmobiliario. Y vamos a entender, nos va a dar un repaso general, pero sobre todo vamos a ir de la mano con Karime para entender los tres y toda la audiencia de qué se trata este tema y de esta sección Lo Insólito. Bienvenida, Karime, a este nuevo episodio. Hola, chicos, muchas gracias. Así es, Raúl, Ale, muchas gracias por la invitación. Y aquí estoy una vez más en esta sección que me encanta, me fascina y espero que a ustedes, la audiencia, los que están detrás de la cámara, de la televisión o del radio, también lo estén disfrutando. Y sí, efectivamente, hoy traigo un tema de suma importancia para quienes no tuvieron la oportunidad de verme en el programa de ayer jueves. Pues hoy es un poco una continuación y además les voy a contar cosas más especiales sobre justamente las impresiones en 3D. Pues bueno, a lo mejor muchos no saben qué es una impresión en 3D, a lo mejor muchos sí sabemos. La impresión en 3D se usa en el sector tanto automotriz, aviación, joyería, medicina, en casi ya hasta en la cocina, pero bueno, ese es otro tema que después hablaremos. Pero sí, la impresión 3D ahora está imprimiendo casas. Así es. ¿Ustedes pueden creer que una impresora imprima casas, chicos? A mí me parece así como tan raro. De hecho, dije, hoy voy a escuchar, Karim, todo lo que nos va a sacar el día de hoy porque es algo interesante. Para los que están viendo aquí en la pantalla y para quienes no lo están viendo, tenemos ahorita una fotografía de una impresora en 3D que es de lo que consta que justamente les voy a platicar. ¿Qué es una impresora 3D? Pues bueno, una impresora 3D puede imprimir cualquier objeto previamente diseñado, obviamente con un software. Después se hace la impresión y después, bueno, ya se hace de hacer acomoda dependiendo qué tipo de impresiones. En este caso estamos hablando de impresiones de casas. Entonces, pues bueno, primero se hace el diseño mediante un software o mediante, ya hay muchísimas aplicaciones de diseño. Después se hace la base, se elige con qué base. Puede ser hormigón y hay muchos tipos de hormigones muy especiales que es hormigón, puede ser pues arena, puede ser cerámica, plásticos incluso y posteriormente se empiezan a hacer las placas. Y en esta foto es donde quiero que vean cómo justamente el brazo de la impresora empieza ya una vez que tiene el hormigón, empieza a redondear previamente el diseño de la casa y tras una vuelta, tras otra vuelta, tras otra vuelta, es como construyen casas, pero lo que no saben es que las construyen en tiempo récord. A ver Raúl, ¿tú en cuánto tiempo crees que se puede construir una casa, bueno, imprimir una casa? De hecho, la pregunta que quería hacerte para ti era en cuánto tiempo se construyen estas casas, pero ¿qué será en una semana? Una semana. Ale, yo pensaría que podría ser un día u horas, Karime, no lo sé. Más o menos, Alejandra se acercó un poquito más, por eso no le quería preguntar a ella porque por lo visto domina más el tema. Pues bueno, hay una casa de una familia en Francia que ya la habitan, una casa desde el 2018 creo que la habitan. Esta casa la construyeron en 54 horas nada más. Claro que con todo lo demás se tardaron cuatro meses porque es lo que les quiero explicar. Las casas de impresión solamente imprimen pues los paredes, las paredes, los techos, pueden hacer ciertos incluso muebles que más adelante se los voy a mostrar, pero no hacen la fontanería, no hacen las ventanas y no hacen las puertas, lo cual está increíble pues para que siga habiendo trabajo de la mano de obra, del humano realmente. Pero hay otro caso de unas casas todavía en menor tiempo que son en México, en Tabasco. En México se hizo el primer barrio de casas de impresión y cada casa la construyeron en 24 horas. ¿Qué les parece el tema? Maravilloso Karime, maravilloso y además yo me pongo a pensar en el tema de costos, en el tema de eficiencia, el tiempo que se tarda en crear este tipo de vivienda, solo para complementar, para que la audiencia nos pueda seguir por supuesto, la impresión 3D permite utilizar la cantidad precisa de material para levantar una estructura, permitiendo, préstenme atención, que se generen hasta 60% menos residuos en el lugar de la obra. Igualmente no habría un excedente en la compra de materiales y suponemos que tendríamos una reducción en costos, tanto en su compra como en su posterior almacenamiento. Ahora Karime, me encantaría saber si hay más datos curiosos o más información sobre este tipo de impresión de vivienda. Así es Alejandra, hay un mundo de información, pero justamente les voy a platicar de un proyecto padrísimo que ahorita actualmente está en Estados Unidos con Icon, que es la empresa de impresión en 3D más grande actualmente, bueno una de las más grandes pero la más grande en Estados Unidos, con Lennar y con Big. Big es un estudio de arquitectura danés, Lennar y Icon se asociaron para una vez que terminen harán el barrio residencial, o sea no nada más barrio, barrio residencial más grande de impresiones en el mundo. Es un barrio en Georgetown, en Texas, este barrio va a constar de 100 casas, ya llevan un avance, igual para los que estén viendo la televisión ahorita les vamos a pasar una imagen de estas casas en Georgetown, Texas. Y pues bueno, justamente con este proyecto Stuart Miller, que es el CEO de Lennar, dice que justamente buscan hacer técnicas y soluciones para construir de manera más efectiva, eficiente y asequible, justamente lo que comentabas Ale, y además Lennar dice que él invirtió en la empresa de Icon. Icon desde el 2017 que fue su creación ya tiene más de 457 millones de dólares, incluyendo que la NASA ya invirtió en ello, ¿sabes por qué Raúl? Porque quieren ya investigar cómo hacer impresiones en la zona lunar, esto sí que es un dato insólito. Pero bueno, regresando al mundo de la Tierra justamente en Ranch Wolf, Ranch Wolf utiliza la última versión de impresiones que es una impresora de Icon, se le llama Vulcan, es una impresora, imagínense, de 14 metros de alto por 4.7 de ancho, o sea, son unas impresoras para construir casas, efectivamente. Y pues bueno, la impresora también hace muebles como las barritas de las cocinas, tienen un acabado muy peculiar que son justamente por la forma de la impresora, que son como en círculos, justamente las paredes quedan así, pero ustedes podrían creer que quedan como de una manera no estética, pues no, la verdad es que quedan súper estéticas, hay muchísimos modelos. En Dubái ya se construyó también un edificio con una impresora de 3D. Y pues bueno, este proyecto en Texas esperan terminarlo en el 2023, creo que también tenemos más fotos de cómo están ahorita ya las casas de, miren, justamente aquí tenemos una casa, la barra de la cocina es lo que les decía, si la venden muy cerquita tiene como estos ligeros bordes, que son los que ocasionan la impresora 3D, todas las paredes, todo es totalmente en impresión en 3D, obviamente pues los suelos no, pero eso ya es pues el gusto de cada quien, que incluso pues es un plus. Y sí, la reducción de costo estamos hablando, esta es una casa por ejemplo en el exterior, esta es en el rancho, en el Wolf Ranch en Texas, van a ser 100 casas de 8 planos diferentes, o sea 8 diseños diferentes, van a empezar desde los 150 metros aproximadamente, aproximadamente hasta los 200 metros y su costo está aproximadamente desde los 400 mil dólares, que realmente es súper, súper asequible más para este tipo de zonas residenciales, que va a tener amenidades, va a tener albercas, va a tener, lo cubre toda esta zona boscosa de Texas, la verdad es que es algo súper increíble, y en todo, no nada más en este proyecto, en todos los proyectos la reducción es del 20 al 30%, y sobre todo los beneficios que tenemos en el medio ambiente. De hecho era, dos preguntas tenía, una ya me la contestaste con la parte del precio de las casas, y la segunda también era la parte del medio ambiente, creo que ahí vamos cuidando más nuestro planeta al día de hoy. Totalmente, como comentó Alejandra hace un rato, en la impresora se le pone exactamente la cantidad del producto, ya sea el hormigón, ya sea la cerámica, ya sea el plástico, o bien una mezcla que se va a utilizar, entonces de entrada solamente utilizamos lo necesario, no hay desperdicio, hay mucho menos contaminación con el dióxido de carbono, las casas igual pueden durar de 50 a 60 años como una construcción totalmente tradicional, y además aquí el tema es que si llegara a haber una demolición, pues los desperdicios de este previo hogar no son contaminantes, porque son reutilizables, entonces se cree, y justamente como dice Lennar, dice que llevamos siglos construyendo, y Lennar que es de las empresas más grandes de construcción, justamente dice que llevamos siglos con la construcción tradicional, y cree que con este proyecto de Ranch Walls, sea algo que totalmente le dé un giro, porque ya es hora de cambiar, de innovar, y de hacer las cosas más eficientes, y sobre todo de cuidar nuestro medio ambiente, y justamente también lo que decías Alejandra, que hay crisis inmobiliaria, así es, igual lo comenta Bayard, el CEO de Icon, que esperan que con esto se acabe esta escasez de inmobiliaria, porque es una realidad que hay escasez inmobiliaria. Es correcto Karime, en este país hay un déficit de vivienda bastante importante, y pues bueno, esto es por supuesto tener soluciones al alcance, de todas las personas que hoy construyen vivienda, yo diría, cerraría este bloque con la comunidad preguntándoles, ¿qué prefieren entonces? ¿La construcción en 3D o las casas tradicionales? Ahora, vamos a continuar, vamos rápidamente a un corte aquí, en tu programa Inversiones Inmobiliarias, muchas gracias a todos por continuar en este episodio. Estamos de regreso en tu programa Inversiones Inmobiliarias, por Imagen Radio, y vamos a platicar con Mario largo y tendido sobre las notas más relevantes del sector inmobiliario. Bienvenido a este episodio. Bueno, muchísimas gracias Alejandra, muchísimas gracias Raúl. Queridos amigos, buenas noches. Sabían, bueno, comentarles las noticias más relevantes del segmento inmobiliario. ¿Sabían que Bill Gates, el hombre más rico del mundo, desde 1995 hasta 2017, abandonó Harvard para fundar Microsoft en 1975? Sin embargo, durante 2021 Gates fue nombrado el mayor propietario de tierra en Estados Unidos. Él posee 242 mil acres, equivalentes a 980 kilómetros cuadrados en 18 estados de la Unión Americana. Sus propiedades se encuentran principalmente en Luisiana, Arkansas y Nebraska. Para darnos una idea, la Alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, mide 312 kilómetros, sería el equivalente a tres veces la Alcaldía Tlalpan. La fortuna de Gates, a 2024 está valuada en 124 mil millones de dólares. Es uno de los hombres más ricos del mundo, pero ahí el tema es la inversión. También Bill Gates diversifica su inversión en tierra. Diversifica, Mario, su inversión en tierra. Y yo te diría que es una locura pensar que esta persona tan importante, este gran personaje, tenga, como bien acabas de referir, lo equivalente a tres veces la Alcaldía de Tlalpan. Y esto nos lleva a pensar también, Mario, antes de pasar a la siguiente nota, nos lleva a pensar la relevancia de lo que siempre comparto a la comunidad de inversionistas. El sector bienes raíces es la gran oportunidad para que todos estos personajes puedan realmente crecer su patrimonio. porque en realidad, Mario, no habría otro sector que les permitiera ser más resiliente en esta parte del capital que ellos generan. Y pues, bueno, es interesante saber que tenemos aquí, o que estamos compartiendo, una fortuna de Gates valuada en 124 mil millones de dólares. Adelante, por favor, con la siguiente nota. Y precisamente en Plática tuvimos la oportunidad de platicar en días pasados con Oriel Esquiveles, él es el CEO y founder de esta PropTech Remodela AI. Y él mencionó que la inteligencia artificial, Asa Service, será una de las nuevas verticales en el segmento Real Estate. Agregó que 400 millones de puestos de trabajo a nivel global se van a poner en riesgo en los cinco años, en estos próximos cinco años, por la inteligencia artificial. Pero en contraparte, el PIB global va a aumentar un 7%, lo que puede traer riqueza y, por supuesto, más inversiones inmobiliarias. Por cierto, uno de los temas más relevantes en días pasados fue la presentación de esta inteligencia artificial novedosa, se llama SORA. Esta inteligencia artificial que en este momento prevé modelos de construcción inmobiliaria en sus primeros experimentos. Es una maravilla. Tú le das una indicación, escribes en 12 palabras un famoso prompt y ya la inteligencia artificial te despliega todo un escenario hiperrealista. Es algo, si tienen la oportunidad de ver esta inteligencia artificial de SORA, es algo novedoso en el segmento digital y en el segmento Real Estate también, Raúl. Wow, está increíble. O sea, yo me quedo siempre sorprendido de todas las informaciones. Ahorita lo de la Tierra, esto de la inteligencia artificial. Pero esto es el dato importante, que siempre la gente, los millonarios y todo, están en las bienes raíces. Entonces, esto es el mercado definitivamente número uno donde invertir. Sí. Y bueno, precisamente hablando más del segmento hipotecario, según el más reciente reporte de la Sociedad Hipotecaria Federal, esta entidad del gobierno federal que nos da los precios, los parámetros de la vivienda a nivel nacional, el precio promedio de la vivienda en México es de un millón 617 mil pesos, mientras que la plusvalía de todas las casas a nivel nacional fue, se elevó 10.9% en promedio a nivel nacional, destacando entidades como Baja California Azul con 17.6% y Quintana Roo con 15.5%, en tanto que Yucatán tuvo una apreciación del 10.7%. Entonces, estamos hablando de dos dígitos, la plusvalía en bienes raíces está destacando. La entidad con menos alza en su plusvalía fue, en este caso, Tlaxcala, con 5.1%, aunque todavía es relevante, Ale, y todas estas inversiones, México sigue dando que hablar porque esta plusvalía a nivel nacional se sigue destacando. Es correcto, Mario. Y recordar a la comunidad de inversionistas, a toda la audiencia que nos sigue, hablamos de que Yucatán tuvo una apreciación de 10.7%, 10.7%. ¿Qué rescatamos de esto, Mario? Es muy simple, como bien lo refiere la Sociedad Hipotecaria Federal. Tenemos en México un precio promedio de vivienda de 1.617.000 pesos. ¿Qué nos dice esto? Que la vivienda en nuestro país sigue siendo sumamente asequible. Hablamos, por supuesto, también de destinos específicos que destacan hoy, como Quintana Roo, como Baja California Sur. Y lo que llama mucho mi atención es el promedio, este porcentaje que se reporta, que es del 10.9% promedio a nivel nacional en plusvalía. ¿Qué nos dice? Punto número uno, vivienda asequible, Mario. Punto número dos, porcentaje estandarizado superior al 10% en plusvalía en nuestro país. Y punto número tres, lo quiero destacar y te dejo continuar con esta presentación. El punto número tres es que hoy Yucatán es un estado que está creciendo en cuanto a desarrollo urbano y vivienda. Sí, y precisamente en temas inmobiliarios, según un análisis de Pulse of Fintech del segundo semestre de 2023, presentado por esta consultoria internacional, KPMG, destacó que en las tendencias globales de inversión, solo el segmento PropTech e InsurTech aumentaron su capitalización año contra año, 2022 contra 2023. El PropTech, el segmento PropTech, las tecnologías inmobiliarias, pasaron de una inversión de 4,100 a los 13,400 millones de dólares, con un alza de tres dígitos, 326.8%, mientras que la inversión en InsurTech pasó de 5,900 a los 8,100 millones de dólares, con un alza de 32.7%. Ale, Raúl, el segmento PropTech sigue siendo resiliente pese a los cambios mundiales post-pandemia. Definitivamente sí, estos números son impactantes. Ahorita, un alza del 326% nos dice que por ahí va el camino. Bueno, entonces, bien a raíz de PropTech, InsurTech, hay que seguir el camino en esta, ¿cómo se dice? En esta dirección. De repente, hoy estábamos hablando con otras personas en italiano y me se van las palabras, pero sí, además los números son impactantes. Sí. Y finalmente, Alejandra, Raúl, comentarles que según datos de la Encuesta Nacional de Vivienda de 2020, precisamente se hablaba a lo largo de ese programa en México faltan 8.2 millones de viviendas. Al respecto, los derechohabientes del Infonavit están diversificando su crédito y es que durante 2023, esa institución otorgó 259 mil millones de pesos en créditos a través de 434 mil financiamientos, con un alza de 20.5% respecto a 2022. Esto es un alza muy importante. De estos créditos, llama la atención porque el 72% fueron para comprar hipotecas, pero casi el 30%, el 28% se utilizaron para ampliación o construcción en el segmento y este segmento creció 90.3% en comparación con 2022. Eso nos habla mucho, Ale, Raúl, de que la gente también está viendo su patrimonio, está viendo la forma de cuidar su plusvalía y se está diversificando este crédito hipotecario a la remodelación de la casa, a ser, digamos, talacha en cada una de las casas, las viviendas o los departamentos aquí en México. Es correcto, Mario. Y en este punto quisiera compartir con la audiencia que, en efecto, Mario, en el sector inmobiliario se tiene que hacer este tipo de cambios. Es decir, si no existen otras ofertas, otras oportunidades para todos los derechohabientes, en este caso de Infonavit, no habría manera de que podamos llegar a resolver el gran déficit de vivienda que tenemos a nivel nacional. Para recordar este dato, faltan 8.2 millones de viviendas en el país. Ahora, el Infonavit hace su trabajo, Mario, efectivamente, está buscando que las personas puedan remodelar, está buscando que las personas puedan... Tú sabes que hoy existen estos créditos cofinanciados en donde cada vez se amplía más la posibilidad para que las personas adquieran vivienda. Pero yo te diría, mientras el Infonavit hace su parte, Mario, nosotros, los asesores inmobiliarios, los directores de inversión, buscamos también ofrecer oportunidades a toda esta comunidad de inversionistas. Punto de valor, gran punto de valor, Mario, es que hoy la vivienda tiene un costo promedio, como hablábamos hace rato, de memoria, de 1.6 millones de pesos y fracción. Nos lo comentaste hace un par de notas. ¿Y qué es relevante aquí destacar, Mario? Que, préstenme mucha atención, si hay un déficit de vivienda de 8.2 millones y hoy tenemos la posibilidad de adquirir con pocos saldo de su cuenta la vivienda, Mario, ¿qué tendría que entonces resolver la industria de la construcción? Pues, punto número uno, tendría que crear vivienda mucho más asequible. Mario, ¿tenemos los asesores inmobiliarios la solución? Claro que sí. Hay esto que se conoce como micro real estate, Mario, la pequeña vivienda, estos pequeños lofts, pero además, Mario, las inversiones en tierra para que a sus tiempos las personas puedan, por supuesto, construir. Y yo te diría, Mario Vázquez, periodista especializado en el sector inmobiliario, Raúl Alberti, siempre es un placer compartir este espacio con ustedes. Yo agradezco, Mario, por estas notas informativas tan periodísticas, estas notas que verdaderamente extraen lo mejor de la industria inmobiliaria. Quiero agradecerte y felicitarte además frente a los millones de audiencias que nos siguen. Pues, vamos a continuar aquí en tu programa Inversiones Inmobiliarias por Imagen Radio. Seguimos aquí en este episodio. Ya estamos de regreso en tu programa Inversiones Inmobiliarias por Imagen Radio y Televisión Multicast. Me encuentro con Raúl Alberti y ahora, Raúl, toca el segmento de los terrenos de inversión. Participaste recientemente conmigo en un webinar para tu comunidad de inversionistas que estuvo completamente emocionada, motivada, eufórica, podría decir. Y yo y Raúl, la comunidad demandó uno de los productos más accesibles en precio y estos productos son los terrenos de inversión en Yucatán. Raúl, me encantará compartir con la audiencia por qué es tan importante tomar siempre el rango de inversión más accesible. ¿Qué consejo puedes dar como un gran inversionista, como un gran inversor a esta audiencia cuando se trata de productos, de terrenos de inversión en Yucatán? Anótenlo, por favor. Terrenos que van, Raúl, desde, yo te diría, ahora en la etapa que tenemos disponible, 159 mil 600 pesos, pero que con el descuento bajan a 144 mil 600 pesos. Raúl, es una locura porque la audiencia paga 20% de enganche, imagina nada más, 28 mil 920 pesos y 40 meses sin intereses de 2 mil 892 pesos. Platícanos, por favor, como inversionista, para que le traduzcas a la audiencia qué significa y cómo representa esto una oportunidad para ellos. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por estar otra vez aquí. Yo realmente me quedé impactado con dos datos que nos compartió Mario. El primero es, no tendría que ser Raúl Alberti, ser un ejemplo de inversiones. Tenemos ahí a Bill Gates que tiene 980 kilómetros cuadrados en tierra. Entonces, ahí ya el primer, como la primera campanita para el inversionista es Bill Gates, está invirtiendo en tierra, ¿de dónde tenemos que empezar nosotros también? En tierra. Y el segundo dato que también nos había compartido Mario era la plusvalía de Yucatán con un valor del 10.7%. Entonces, otra vez, creo que Ale, esta noche, joya de inversiones, estamos hablando de dos puntos importantes, la plusvalía de Yucatán y el invertir en tierra. Entonces, por último, los datos que estás dando tú, una persona puede invertir en un terreno solo 130 mil pesos, 133 mil pesos, entonces están todos los factores perfectos para entrar en este mundo de las inversiones inmobiliarias. Es correcto, Raúl. Hablemos, por favor, de plusvalía, hablemos de retorno de inversión a futuro, hablemos del estado, Raúl, el estado de Yucatán. Atención, atención a toda la comunidad de inversionistas, es momento de tomar pluma y papel, es momento de entender, como bien dijo Raúl, en qué momento es oportuno arrancar con una primera inversión. Así que, tomamos pluma y papel para anotar la línea telefónica, te vas a capacitar conmigo una hora sin costo en este webinar el ABC de los terrenos de inversión en Yucatán. Pero, Raúl, les tengo que compartir lo que se aprende en este webinar. Este webinar no es, préstenme mucha atención, no es que yo proyecte en la pantalla características generales de la tierra, disponibilidad de estos terrenos de inversión en Yucatán, no es que yo diga el producto está increíble, Raúl, el producto es muy bonito, los terrenos tienen muchos metros, el costo es muy accesible, de eso, inversionistas, no se trata este webinar. Este webinar te explica hacia dónde va el futuro y el crecimiento del desarrollo de tierra en Yucatán, cuáles son las perspectivas. Te voy a compartir un video, a quienes se registren, les voy a enviar un video para que vean y puedan apreciar cuál ha sido el crecimiento y la expansión de la mancha urbana con el paso de los años. Este material está en YouTube, Raúl, y yo le quiero decir a toda la audiencia que es momento de aprender bienes raíces. ¿Cuándo vas a arrancar con tu primera inversión en tierra en Yucatán? ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué es lo que realmente tendrías que analizar? Se los voy a decir rápidamente. Anoten, por favor, el número de teléfono, regístrense a este webinar de una hora sin costo, el ABC de los terrenos de inversión en Yucatán, cómo invertir de manera inteligente y segura. Los voy a saludar en el webinar esta semana. Por favor, anotar el número de teléfono, es el 56-2802-1429, 56-2802-1429. Es momento de hacer sonar la línea telefónica. Y Raúl, muchos se preguntarán ¿para qué me registro a este webinar? Te vas a registrar para aprender todo lo que tienes que conocer sobre una inversión en tierra, caso concreto Yucatán, pero aplica para todos los estados de la República. Ahora sí, Raúl, el precio de lista es desde 159,600 pesos del descuento de 15,000 pesos, el terreno queda en 144,600, 20% de enganche, Raúl, lo tenemos todo en la cuenta bancaria, son 28,920 pesos, es sumamente accesible y 40 meses sin intereses de 2,892 pesos. Raúl, el invertir es para todos, Karim Gudiabí, conductor estelar de este programa, lo ha dicho en repetidas ocasiones, las inversiones en tierra son para todos y además, te vas a 40 meses sin intereses. Ahora, Raúl, rápidamente un recorrido porque te voy a preguntar más sobre inversiones. Este recorrido nos dicta qué criterios tendríamos que priorizar. Punto número uno, tenemos que estar cerca de la playa, pero cerca no es inversionista a pie de playa. Cerca de la playa, promedio 10, 15 minutos, ahí está la primera regla. Segunda regla, el producto debe ser accesible en cuanto a esquema de pago y jamás pagar meses sin intereses. Tercer criterio, cuando hablamos de terrenos de inversión, tienes que saber que eres completamente libre de empezar a construir la vivienda y terminarla cuando tú quieras. Esto nos liga, Raúl, a un concepto, al concepto de libertad de poder elegir un plan financiero adecuado. Libertad de nuestro plan financiero, eso es lo que tendrías porque nadie te obliga a construir en determinado tiempo. Y siguiente punto de gran valor, Raúl, Yucatán, ¿te parece similar en cuanto a características a Tulum, a Playa del Carmen, a Cancún? ¿Cuál podría ser la similitud? ¿Cuál es la diferencia en metro cuadrado de precio de tierra? Definitivamente no, o sea, al día de hoy, por ejemplo, justamente esta mañana estaba en un Zoom con una cliente que quiere comprar tierra en Tulum y sacábamos el precio por metro cuadrado y son 4,700, 4,800, pero donde hay selva. Y ahorita, al día de hoy, aquí tenemos un precio, como dices tú, mucho más asexible. Y otra cosa importante, Cancún, podemos tener ahí la proyección de cómo va a ser Yucatán en los próximos 20, 25 años, Playa del Carmen, cómo ha crecido en los últimos 10 años. Hoy, un metro cuadrado de terreno residencial en Playa del Carmen está en 8, 10 mil pesos al metro. Entonces, cualquier tipo de inversionista tiene que venir a este webinar, tiene que escucharte, entender cómo invertir en tierra y ahí tiene cómo va a crecer su tierra, o sea, la plusvalía, porque si primero lo hizo Cancún y después lo hizo Playa del Carmen y tercero lo hizo Tulum, ahorita es fácil, es una ficha segura al casino Yucatán. Es correcto, es el momento de invertir en Yucatán, terrenos de inversión en Yucatán. Voy a dar un descuento a las primeras 15 personas en registrarse, van a tener un descuento de 15 mil pesos por cada lote en el que inviertan. El número de teléfono es el 56-2802-1429, pídele al copiloto que haga una llamada perdida, 56-2802-1429, es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión, no olvides escucharnos de lunes a sábado a través de Imagen Radio y a través de Imagen Televisión Multicast. Soy Karen Guglielmo y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de inversiones inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.